Hola chicos hoy les traigo un tutorial sobre cómo comprar Star Citizen porque estamos en una semana de prueba gratuita y bueno cuando termine la semana quizás alguien se lo quiera comprar y como no es tan intuitivo como el resto de los juegos voy a hacer una especie de mini tutorial más o menos como para explicar las bases que hay que tener en cuenta a la hora de comprar Star Citizen. Bueno lo primero que hay que remarcar es que no se compra como cualquier juego que uno va y compra la cajita o lo compra una plataforma digital como por ejemplo no sé Steam, Origin, Uplay, etcétera sino que acá lo que uno compra es un paquete del juego lo que en la web se conoce como Game Package. Este paquete del juego trae adentro varias cosas o sea no se puede traer que sea un seguro para la nave dinero para comenzar lo que sea y entre esas cosas trae acceso al juego sea Star Citizen y opcionalmente si nosotros lo compramos acceso a la campaña single player que se llama escuadrón 42. Este paquete además trae adentro una nave, la nave que nosotros vamos a usar dentro del juego y esta nave varía según cada paquete por eso hay muchas opciones distintas para comprar. Las naves más básicas y que son las que voy a cubrir en este tutorial son la nave Aurora MR y la nave Mustang Alpha. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos comprar un paquete que traiga una de estas dos naves por un total de 45 dólares. El paquete además trae varias cosas como había mencionado antes creo que trae 1000 WEC que es la moneda al juego para gastar trae un seguro creo que de tres meses bueno etcétera pero principalmente tenemos estas dos naves para elegir. Con estas dos naves una vez que compremos ese paquete vamos a poder acceder al juego y bueno vamos a poder usarlas para conseguir dinero y comprar otras naves o alquilar otras naves en otros modos como sea. Pero bueno lo que hay que tener en cuenta es que las dos naves están bien para empezar a mi gusto yo me quedé con la Aurora porque por lo que tengo entendido esto no estoy 100% confirmado pero pareciera ser que la Mustang Alpha no tiene el motor de salto o sea no te va a permitir viajar entre varios sistemas sino que es para moverse dentro de un solo sistema. Esta es una mecánica que no va a aparecer hasta la versión 4.0 del juego pero igual me parece bueno pensar a futuro e ir por la Aurora que por ahí tiene un poco menos de manejabilidad pero tiene todas las funciones básicas que uno va a necesitar para salir a explorar el universo una vez que esté un poco más completo. Bueno además de esto también tenemos varias otras naves que se pueden comprar pero la mayoría no... la mayoría son más caras de lo que uno tendría que pagar originalmente por el juego y la idea de comprar estas naves es simple y llanamente para aportar dinero al desarrollo del juego. Entonces si ustedes se quieren comprar el juego solamente van a tener que elegir entre estos dos paquetes básicos de 45 dólares y no van a tener que poner un centavo más para poder tener todas las naves una vez que el juego salga completo porque todas las naves se van a poder comprar con dinero in-game. Pero bueno establecido esto también quiero aclarar que el resto de naves más caras que uno puede comprar solamente tienen acceso al Star Citizen y aclaro esto porque otra de las cosas que podemos agregar a nuestro paquete de 45 dólares es el acceso a la campaña Escuadrón 42 como había mencionado antes este paquete o sea si agregamos esto al paquete en total nos saldría 60 dólares porque es como que vos completas por 15 dólares la parte que te falta o sea vos podrías solamente comprar el paquete de Escuadrón 42 por 45 dólares o solamente el paquete de Star Citizen por 45 dólares o un paquete que traiga los dos por 60 o sea es como un descuento bastante interesante porque te está llevando los dos juegos por el precio normal que son 60 dólares. Ahora mi recomendación es que compren solamente el paquete de 45 dólares no hace falta comprar ahora mismo Escuadrón 42 porque no va a ser jugable hasta que salga en algún momento de 2017 pero está bueno tener en cuenta que cuando salga es posible que el precio aumente y que cada juego salga 60 dólares o sea Escuadrón 42 salga 60 dólares Star Citizen saca 60 dólares cada uno por separado entonces si quieren ahorrar en forma de decirlo y si tienen la plata ahora por ahí les convendría más comprar el paquete que traiga ambas cosas una vez bueno aclarado eso vamos a la página que es esta bueno la página tiene noticias sobre el juego etcétera pero lo primero principalmente que importa es ir a la tienda es bastante complejo bastante completa la página no es difícil de usar pero lo que tenemos que prestar atención es ir a la tienda a los paquetes del juego que son básicamente de lo que venía hablando antes una vez que entramos acá el paquete tenemos las distintas cosas que se pueden comprar como ven son muchas por ejemplo obtener un paquete de no sé la nave hornet f7c que como yo dije antes trae acceso a donde está acá al estar citizen pero no los carros 42 entonces yo si quieren comprarse las dos cosas para no complicarse demasiado conviene comprar alguna de estas dos naves que traen acceso entonces como podemos ver acá tenemos la primera el primer paquete que trae solamente la campaña escuadron 42 sola no trae acceso a star citizen y sale 45 dólares mi recomendación es que esto no vale la pena comprarlo porque como digo la alfa actual es de star citizen y no de escuadron 42 si vos compras esto hoy por hoy no vas a poder jugar a nada y vas a tener que esperar hasta que salga la campaña y la verdad no vale la pena y siguiendo eso tenemos los dos paquetes que había mencionado antes el de la mustang alfa y el de la aurora como yo había dicho yo me inclinaría por el de la aurora así que si entramos a ese paquete vamos a ver que acá te dice que es lo que trae adentro tenemos acceso al hangar que se llama self land que es el hangar básico que te viene con esta nave dinero para empezar tres meses de seguro para la nave un manual del juego para cuando lo hagan obviamente todavía esto no está incluido y acceso al juego al star citizen si quieren comprar este paquete básico simplemente lo añaden al carro y van siguiendo la metodología común para comprar cualquier cosa en internet o sea en eso no es algo que me voy a meter porque realmente no es algo muy importante para explicar y si volvemos a los paquetes o sea pueden elegir comprar este oeste por 45 dólares o si no tienen por 60 el que trae aparte del star citizen trae también el escuadrón 42 este es el combo que es el que yo tengo entonces si vos querés un combo que traiga esas dos cosas por ejemplo vas al de la aurora que trae exactamente las mismas cosas que el anterior con el agregado de la campaña single player escuadrón 42 añadir al carro y sigue en el proceso básicamente esa es la forma de comprar esta citizen no es muy complicada pero bueno si el que nunca lo hizo y no tiene idea cómo es de muchos paquetes ver precios desorbitados y la verdad le puede parecer bastante confuso incluso intimidante porque quiere decir que si yo tengo yo quiero tener esta nave tengo que pagar 125 dólares o sea es como medio o incluso pueden ver paquetes de este precio que es como un poco complicado incluso te puede llegar a hacer pensar que esto es un peito bueno no voy a empezar a explicar eso pero no es así pero básicamente esto lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo y otra cosa que quiero agregar es que obviamente para poder hacer esto tienen que tener una cuenta en la página que se tienen que crear y a la hora de crear la cuenta le va a preguntar por un código referido este código referido sea cualquiera que investigue un poco esto lo habrá visto en todos lados porque todo el mundo quiere dar su código referido el tema del código referido yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo yo voy a dejar mi propio código porque o sea no me gusta hacer espando en mi propio código pero bueno en mi propio vídeo me parece que si no es para acá no puedo hacerlo no me parece otro no creo que es otro lugar más correcto para hacerlo pero ustedes si usan mi código referido van a tener acceso a 5000 créditos que son estos que están acá que van a poder usar cuando esta moneda sea implementada y la verdad es muy útil y yo no voy a recibir ningún beneficio de ese código referido a menos que ustedes compren el juego por un valor mínimo de 40 dólares o sea si ustedes se crean una cuenta y usan código referido yo no voy a recibir ningún tipo de beneficio hasta que ustedes compren el juego y si recibir creo que son unas medallas algunas armas o incluso un carrito o sea eso tiene como distintos rankings de mejora pero está bueno porque nos beneficia a los dos que ustedes usen mi código referido me beneficia a mí también como también los beneficio a ustedes por el dinero que les van a dar a su vez no quiero no me gusta tampoco obligar a la gente que use mi propio código referido así que también voy a dejar en la descripción del vídeo un generador y aleatorio de códigos referidos que quiere decir que es una página a la que ustedes entran y les da un código referido aleatorio que puede ser de cualquier persona que se haya registrado en esa lista de códigos entonces hay más creo que más de 10.000 códigos entonces bueno si no quieren usar mi código referido por x motivo pueden usar ese generador y no sé darle una buena noticia a alguna persona que se haya registrado en esa página bueno aclarado esto es básicamente entonces creo que ya más o menos cubrir lo básico o sea tienen que venir a la página la sección de paquetes del juego y elegir alguno de estos principalmente de estos cuatro paquetes me parece que son como los más estándar como digo las naves después se pueden alquilar con dinero en game así que no hace falta o sea yo como digo solamente tengo este paquete y probé prácticamente todas las naves del juego que están actualmente disponibles aparte de que cada x cantidad de tiempo te dejan probarlas gratis o podés pedirle por chat a algún usuario que te preste una o sea es una comunidad muy muy buena en ese sentido así que no se crean que van a estar atados a esta máquina a esta nave de por vida de hecho yo la que menos usé la mía propia así que bueno nada quería hacer este pequeño tutorial porque como digo no es por ahí tan intuitivo para el que lo quiere comprar y bueno si tienen alguna duda sobre cómo comprarlo sobre cómo hacer me pueden preguntar en los comentarios quiero aclarar que si ustedes compran ahora mismo el paquete de 45 dólares lo que pueden hacer después es derretirlo y te devuelven los 45 dólares y con esos 45 dólares vas y compras el de 60 por lo tanto estaría gastando solamente los 15 dólares restantes o sea a mí me pasó hace unos meses que un usuario me preguntó cómo podía hacer eso y pudo hacer eso sin problema o sea agarró su paquete de 45 dólares lo derritió y con la plata que le devolvieron puso 15 más y compró el paquete de 60 así que bueno en ese sentido no tengan miedo que no van a tener que después comprar por separado este paquete de 45 dólares y ya compraron este así que bueno nada vamos a terminar el vídeo hasta acá supongo que descubrí todo lo básico así que bueno espero que les haya sido útil así que chicos muchísimas gracias por ver y nos veremos en el próximo vídeo